Te dejo mi Instagram y mi Discord abajo en la descripción. Hola. ¿Kaizen? 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 No vean a nadie, ¿eh? Esto es raro, ¿eh? Eso es chimenea, ¿no? Sí. ¿Esta es poco encendida? ¿Kaizen? 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 Está cogiendo provisión, ¿eh? ¿Kaizen? ¿Kaizen? No te vayas a estrellar por él, ¿eh? ¿Kaizen? 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 ¿Kaizen y a cualquiera? Si se te cruzan, no te vayas a estrellar por él. ¿Kaizen? Totalmente. Mientras no sea a posta, si lo veis, te va directamente para él, no. Pero si se te cruza y las dos opciones que tú tienes es una estrellarte o dos, atropellarlo, atropellarlo, que no pasa nada. Ah, ¿por qué? Si está en la carretera, ¿sabes? Si está en la carretera, me refiero. Te tengo cuenta que tienes que mirar más por tu vida que por la de él. Si está por la carretera, lo atropella y no pasa nada. Culpa suya por haber estado por la carretera. Ahora si lo atropella por mitad del monte o lo atropella posta, entonces es que es culpa tuya. Yo vi el mío qué, cuidado, 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 cuidado. Uy, 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 que nos... Cuidado que nos chocamos. Es que se boquean, que se boquean. ¿Donde va? Que va ardiendo. Va ardiendo. Para el coche que lo rompe. ¿Quién eres? Hola, ¿quién eres? Hola, hola Soy Kaisen Ah, Kaisen Hola, Kaisen Hemos visto tu hoguera, tío Me engañaron el auto, me dieron por atrás Para el coche que al final lo rompe, ¿eh? Este va echando humo ¿Sí? Ah, es verdad, es verdad, es verdad Sí Está echando humo, ¿eh? Sí, sí, le falta agua, ¿eh? A la que te se quede sin agua, se rompe el coche Esperate Ah, mira, sí, pero ahorita estaba bien Voy a salir, voy a salir Salimos a matar a estos A ver si puedo salir Uy, 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 ni siquiera que te iba llamando Ya, 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 ya pues yo te he dicho Estaba saliendo ya Qué bien si inicia para eso Listo, bro Es que detengan caminos los otros zombies, pero Mira, mira, Radeo, lo tienes destrozado casi El frente lo acaba de chocar Sí, 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 pues Lo tienes que modificar Y la bujía la tienes gastada Cuidado con eso Ok, como te quedes sin agua El coche se quema Pero está sin agua Sí, sí, tiene que estar a la izquierda del todo la línea A ver Es que lo tienes seco Y el motor en amarillo ya Ojo Cambiárselo ya porque si no Es que te quedas sin coche ¿Dónde se le llena el agua aquí? No, no, aquí delante Sí, sí, aquí, mira, aquí Aquí, aquí Pero tienes que cambiar Este coche está roto No le eche, no le eche Sí, 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 cámbiárselo, cámbiárselo No, pero ¿Tienes aquí radiado? Sí, aquí lo tengo Sí, 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 tienes, tienes Vale, pues cámbiárselo Cámbiárselo Sí, no te va a quedar sin coche Sí, se muestra ya Es que acaba de chocar Entonces en lo que choqué seguro Se le salió Todo el agua Cualquier pequeño choque que des Mira del tirón el radiado, tío Vale Sí Ahora sí Ahora Échale agua ¿Tiene bastante agua o qué? Sí, tiene ahí varias botellas Sí, sí De todas maneras, mira, ahí tienen la fuente Ahí tienen la fuente Ah, sí, ¿verdad, tío? ¿Adónde? Ahí tiene la fuente Ahí justo Al lado del camino Ah, sí, sí Espera, espera, mira Que te echo yo Aquí agua de la olla también A ver si lo llenamos antes Espera, ya tengo yo también agua Ahora estoy mirando a ver si venía el lobo Ya estoy cubriendo Yo también le echo agua No, estoy llenando de acá de nada Eh, Kaisen, una pregunta El 4-1-1-1-1-2-1-2-3 Eh, ¿te acuerdas del Del favor que te pedimos? ¿De dónde? El favor que te pedimos Ah, de ir a A la base de sereno Sí, ¿has ido? Ya está hasta arriba No he ido, bro No he tenido tiempo Es que estábamos Eh, cerrando La base Cerrando el perímetro Vale Entonces No puedo ir Pero tal vez Sí, sí Vale, pues listo Si tiene que rellenar Demasiada, demasiada Te aconsejo que no entres allí André también Ah, yo se desmayó con una Se desmayó Sí, sí Bueno, me desmayé Sí, sí Sí, sí Voy a ver si lleno esas botellas Voy a tenerlas llenas De casualidad Ustedes tienen un billón de gasolina Ahí Que me cambie por algo Aquí No No Estuve que llenar gasolina En una botella Es jodido Sí, sí Y en medio Ya hay También tuve que orinar En una botella O no te confundas Y bebas de ella después Sí, sí De hecho yo llevo una gasolina También De nada me enfermo Igual voy a ver Yo creo que lo voy a arreglar ¿Verdad? Con el epoxy o no La masilla epoxy Es para algunas partes del coche O sea, no para piezas Sino Para las partes Para los laterales Por ejemplo Pero si están Si están rojos ya no Esto Va a ir para cada zombie En serio Uy Pero avísame que viene a por mi cama Perdón Va por ti De ti Mi fin La posta Destrozado Bien Me ha pegado también Caca Vámonos Listo Voy a ir a la casa de Nico A la base Vale pues Mira a ver que es lo que tiene En el inventario por allí La que tiene guardadas las cajas Y eso Y nos dice Sí Que todavía si veo dañado el motor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque O que lo es O que lo tienes ya jodido De haber ido sin agua Si llegas ahí Un poquito más Se hubiera puesto rojo Y ya El coche fuera Eso ya no se arregla ya Eso ya No se arregla Queda amarillo siempre Sí Ya de amarillo pasa rojo Así que cuidado O sea El coche funciona igual Pero Tienes que tener cuidado O sea, tengo sueño Ahora, tío Vale pues En la casa Vamos Venga Acaicen Tío Venga Acaicen Chao Venga Acaicen Ahora Gracias Gracias por la ayuda Nada Ahora Métete a la izquierda Métete a la izquierda Y en la casa verde Que hay un poquito más para abajo Vamos Acaicen Gracias Gracias Gracias